Autoridades municipales de Angostura celebran este fin de semana el Día del Marino. Desde temprana hora se llevó a cabo un desfile por las principales calles del campo pesquero La Reforma, para posteriormente pasar al acto protocolario, donde se coronó la actual reina del Día del Marino, Ailín Fernanda Aureta Angulo. Una vez concluido este acto, el presidente de Angostura, José Manuel Valenzuela, como ya es una tradición, se dirigió al mar para arrojar la ofrenda floral en honor a los marinos caídos. Y como era de esperarse, este año no iba a ser la excepción, y se preparó para lanzarse una vez más al mar, pero esta vez desde el techo del catamarán, para realizar su último clavado de esta administración, aunque en esta ocasión no salió del todo bien ya que la marea estaba baja y terminó enterrándose en el lodo. Aunque al final por el lodo no se pudo subir al vehículo presidencial y tuvo que pedir raite para trasladarse del lugar, el alcalde de Angostura seguía haciendo gala del buen humor y positivismo que lo caracteriza. No, lo que pasa es que pues para qué vas a dañarla, además tienes amigos donde quiera, tú te paras y te dan un raite, ¿no? La verdad que es muy sabrosa el agua, ya ven que el calorcito estaba fuerte y el agua pues es algo que te modera todo, y sobre todo la emoción, ¿no? El agua estaba a un metro, cuando más lo demás era lodo, sí, es que me gustan las alturas, como dicen que los locos siempre andan en lo alto, andan arriba, pero bueno, si buscáramos el calificativo de loco, yo diría que es muy bonito que te distingan, que te separen de los demás. Por otro lado, el presidente de Angostura, José Manuel Valenzuela, no descarta la idea de en un futuro buscar por tercera ocasión la presidencia para este municipio. En el discurso de hace rato precisamente menciona eso, que es el último clavado de esta administración. ¿Hay entonces aspiraciones a lo mejor de volver alguna vez a buscar la presidencia? La verdad es que yo siempre he pensado que solamente Dios sabe lo que me tiene preparado. Es muy importante seguir en el mismo camino, en el contacto con la gente, no perderte el cultivo con los humanos. Es muy importante para tú excursionar y seguir siendo o estar en las esferas, en las plataformas donde se da la política. Yo soy político de nacimiento porque el político que le hace honor a la política, al oficio, es servirle a los demás. Y eso es lo que he hecho siempre. Paul Sánchez Fernández para Meganoticias.